Buenas tardes, Míster. Julio Bermúdez en directo para Real Madrid Televisión. Tras una semana inolvidable con la clasificación a las semifinales de la Champions y con esa victoria frente al Barcelona, ¿cómo afronta el equipo el partido contra la Real Sociedad? Bueno, con toda la ilusión del mundo, el objetivo es muy claro porque faltan 7 puntos para tener la matemática de ganar la Liga. Entonces tenemos que intentar de hacer 7 puntos lo más antes posible. Entonces tenemos en cuenta que es un partido complicado, siempre lo ha sido, contra la Real Sociedad. Intentaremos de sacar lo mejor e intentar de ganar. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos Onda Cero. Ayer se oficializó que Xavi Hernández continúa una temporada más como entrenador del Barcelona. El otro día el Bernabéu, irónicamente, cantaba el Xavi, quédate. Para usted, la continuidad de Xavi es buena para el Real Madrid. Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Conoce muy bien el club. Me parece una decisión correcta que se queda. Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. No hemos visto en el entrenamiento a Bellinga ni a Rodrigo. Ayer no estuvo Mendy, hoy sí. ¿Cómo están los tres para mañana? Si pueden jugar y si no, llegan al martes seguro a Champions. Gracias. Bellinga ha tenido un problema de estómago esta noche. Rodrigo tiene una gripe. Creo que van a estar disponibles para mañana. Hoy se han quedado en casa. Ojalá mañana puede ser disponible viajar. Creo que Mendy no va a viajar. Está bien. Pero prefiero que se quede aquí a trabajar para ser listo para el partido de Champions. Buenos días, Carlos. José Vicente, para Jueves de la Sexta. Usted que lleva más de 30 años prácticamente en los banquillos, cuando da su palabra sobre un proyecto, cambiar de opinión, ¿qué supone eso? ¿La palabra es más importante que un contrato o no? Bueno, bueno, bueno. Qué pregunta. Todo es importante. Creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones. No pasa nada. No hay nada escrito. No hay nada de esto. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión? Yo, muchas veces, a lo largo de mi carrera, cambiar de opinión es léxito, es permitido. Hola, ¿qué tal, míster? Javier Ray de la Academia SER. El presidente del Barcelona Laporta, Joan Laporta, ha pedido la repetición del partido. Madrid-Barça, que se jugó el domingo. Sí, pero he oído, en una opinión, en una opinión sobre opiniones, parece normal. ¿Qué tal, míster? Soy de Aguirre del Chiringuito. ¿Le molestó que se hablara tanto de la polémica, y no del partido que hizo el Madrid, que remontó el Clásico, y que casi sentenció la Liga? ¿Le molesta que se hable tanto de la polémica? Yo creo que todo esto, tenemos sensaciones tan buenas en este momento, y todo lo que pasa alrededor, nos afecta para nada. Estamos muy contentos, muy felices, tenemos la ilusión de terminar esta temporada de manera fantástica, y todo lo que pasa alrededor, para nosotros, es nada. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, Melchor Ruiz, de la Cadena COPE. Yo quería preguntarte si no te sorprende, de dónde venimos con el tema del Barcelona, que ahora critiquen, que quieran hasta judicializar una cosa, un gol fantasma que nadie ha visto, y que diga además que lo hacen ahora porque llevan mucho tiempo favoreciendo al Real Madrid y perjudicando al Barcelona. Yo creo que todo el mundo, también vosotros, os has dado cuenta de estas declaraciones, entonces no tengo nada que añadir en esto. Son opiniones, las palabras en Italia se dice, los lleva el viento. Hola, mister, ¿qué tal? Joel de Río, del diario Marca. A mí me gustaría hablar sobre Arda Guller. Ya el otro día después del Clásico dijiste que el futbolista va a tener los minutos que él deseaba, pero a mí me gustaría saber, en este tiempo que no ha tenido ni minutos y ha sufrido muchas lesiones, ¿cómo ha sido su actitud y su trabajo en el día a día? Está bien, está bien, como he dicho, hace tiempo que es disponible, no ha tenido la oportunidad porque ha sido un partido muy exigente, cambiar cuando el equipo está bien es un poco más complicado, probablemente no ha tenido los minutos que merecía por el trabajo, por la actitud, por el compromiso que ha tenido en este periodo. Está bien, puede jugar en cualquier momento. Hola, mister, aquí Manuel de Juan para Diario. La liga prácticamente está ganada, usted lo ha dicho, faltan siete puntos. Me interesa saber cómo es su gestión de vestuario en estos momentos, si es enemigo de las confianzas excesivas, si pilla a dos jugadores dando prácticamente a la liga por ganada, si les reprende y les dice que esto todavía hay que pelearlo, y que, no sé, estos momentos en los cuales todo parece que va a caer naturalmente pero todavía no está hecho, ¿cómo lo gestiona usted? Como he dicho, hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien, también la dinámica es muy buena, para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. Entonces, partidos de mañana es lo mismo, hay que competir, luchar e intentar de ganar. Hola, Carlos, Iván Martín de Oquidiario. Yo te quería preguntar si mañana es el día para ver a Militao ser titular después de la lesión, ha ido teniendo minutos cada vez más, si mañana es el día para aprobarle más tiempo. Ha mejorado su nivel, todavía no está al 100%, porque, como he dicho, le faltan minutos de juego. ¿Puede ser? ¿Cómo puede ser que no? Mister, aquí, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. El otro día Vinicius llegó a los 100 goles como profesional. En esa temporada usted le está pidiendo, él solo se está moviendo más cerca del área. ¿Usted cree que los números de Vinicius en relación a goles pueden mejorar con esa nueva posición, leyendo mejor los espacios? Creo que una de las características mejores que tiene Vinicius es su continuidad en el juego. Creo que aún tiene margen de mayoría acerca del área, en los movimientos sin balón. Creo que va a mejorar porque tiene la humildad necesaria para mejorar. Hacemos unas últimas dos preguntas. ¿Qué tal, míster? María Morán para el golazo de gol. Si usted fuese jurado y tuviese que elegir el balón de oro, ¿a quién se lo daría? ¿A Bellingham o a Vinicius? A los dos. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Mañana intuimos muchas rotaciones, como el día de Mallorca. ¿Qué tiene pensado en la portería? ¿Va a dar descanso a Lunin para que juegue Kepa? Yo creo que tengo que pensarla bien, la alineación, como hemos dicho, porque todavía el desgaste ha sido grande. Todavía algunos jugadores no han recuperado cien por cien. Entonces, tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería, donde tengo que añadir que Courtois está bien. Creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros, que puede jugar el partido contra Cádiz. Muchas gracias. Chao.